muy pero muy buenas a todos y a todas les hablas o medio y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cripto bay este juego lo traje ya hace como un mes desde un principio dije que se pareció un poquito a x infinity porque el marketplace se parecía al infinity ahorita en sí en el juego no se saca mucha rentabilidad que digamos que están sacando muchas actualizaciones y ahora acabo de ver otra que me di cuenta hoy de que en verdad quieren hacer todo igual que a x infinity miren si nos vamos aquí a la opción del cuerpo mira lo que sale ahora un daily quest web web clic pues y especial evento igualito que x infinity le damos aquí chequeamos el cheque en diario y aquí me dice que si ganamos 10 arena llevamos mucho de tiempo que estaba usando me van a dar 11.25 perlas que el token del juego en aventura antes por hacer aventuras nos daban perdón más aquí una batalla tengo para hacer una vamos a ver en aventuras y tenemos que pagar comisión como ver si la gramos la perdemos ahorita gané una y no me dieron pero no sé por qué antes daban pero por ganar y hasta por perder también te daban los per que era igualito a los fios o sea que te salía gratis la pelea porque prácticamente te pagaban los fios y vas a consumir vamos a esperar a ver qué pasa esto confirmada me dice que yo atacó primero así que lo más seguro que ganemos listo ganamos y me dieron dos de experiencia o sea que ya no están dando per por este tipo de batallas este tipo de batalla quedó ahora segundo plano mire tengo yo tenía pero aquí guardado tenía ciento y pico no mentira veinte y pico no se llevará con esta actualización nueva me dice que el retiro del 9 de octubre y no tengo ningún toque entonces ya por hacer aventura no no están dando toques y ahí de paso gastamos si no sé qué ha pasado con eso vamos a esperar a ver una próxima actualización pero por ahora solamente están dando experiencias vemos nuestro barco tengo cuatro experiencias dos que me gané o sea que me reiniciaron el barco a cero yo había hasta pagado para hacerle un upgrade si aquí 24 toques necesitaba me iban a dar nueve puntos me dieron todo esto que está aquí por haberlo actualizado el barco yo lo había actualizado o sea que reiniciaron todo el sistema completo no está mal porque ahora vamos a ganar gratis sin ni siquiera pagar si no vamos a pagar ni siquiera comisión de metamax y eso me parece muy bien pero si no vamos para capa arena le damos a fai y son las arenas tipo a x infinity igualito le dar contra otra persona al azar y utiliza las cartas vamos a dispararle aquí arriba nos dicen lo que significa cada carta cañón aquí ya yo esto me lo sé más o menos de memoria esto es escudo esto es esquivar y esto no sé nada vamos a darle este el verde es vida cuando utilizan el verde recuperan la vida que perdieron con el azul esquivan y el amarillo es escudo yo lo voy a dar aquí porque me va a disparar tiene que más o menos tener cuenta de lo que él ha tirado ya para saber qué es lo que le queda yo no sé si le quedan cañones pero voy a poner un escudo de todas maneras miren me protegió el escudo y la idea es quitarle toda esta vida que está aquí arribita ya yo tengo cañones ahora sí le voy a disparar le voy a volver a disparar tengo todavía dos verdes que son vida vamos prácticamente empatado ahí le quedan cuatro a mi cuatro ahora voy a utilizar una vida para recuperarme el moradito se queda durmiendo no se sale un símbolo de dormir no sé qué hace la mierda esa de morado voy a agarrar otra vida porque después que se acaba la partida o sea que se te acaban todo esto se te reinicia otra vez los ítems ni me quitó ni me puso porque utilicé una vida voy a poner un escudo es lo único que me queda como pueden ver ahora tengo yo para atacar lo atacamos lo esquivó, miren utilicé el azul volvemos a darle a atacar empate volvemos a darle a atacar ah no, empate no, yo tengo cuatro de vida y él lleva tres me quedan dos vuelvo a atacarlo me queda una ahora me agarro este para obtener vida me importa, ni me quita ni me pone quedo empate en ese turno ahora los taco y le gané uy, quedamos en empate quedamos en empate ahí se gano bueno quedamos aquí igual 8 de 10 cuando lleguemos a 10 de 10 el botón este se nos va a activar y le damos a recibir y recibimos los tokens entonces vámonos ahora aquí para ver algo el token pair si, 0.08 vale 0.08 y si dicen que nos van a dar 11.25 por hacer el daily quest 11.25 y aquí es igual que Axie Infinity aquí retiramos cada 15 días se nos bloquea el retiro por 15 son 168 por 0.08 13 dólares está dando ahorita el juego cada 15 días si, nos vamos al marketplace voy a descargar que esta mañana no quería cargar no sé ahora la login firmamos un contrato ahora sí inventario ah, miren los pair los pair que tenía guardados me los dieron automáticamente a mi metamás o sea que no se perdieron vamos a buscar aquí pair pero por qué no me salen 0.25 0.25 una nave es como si te hubieran bloqueado porque en el juego no aparecen todavía 0 token pair en blockchain wallet tengo 0.25 que son los mismos que estoy viendo en metamás pero aquí me dicen que tengo 77 debe ser que no se ha sincronizado todavía porque con actualización nueva de alguna manera tengo que sacar todo el toque de pair porque aquí me dicen que tengo esto bueno inventario con mi barquito miren el símbolo cargando no me había dado cuenta jaja este no es el mismo símbolo que usa X-Infinity cuando está cargando la interfaz sí, ¿verdad? ¿será que se robaron el código fuente de X-Infinity? coño de su madre durable 34 de 100 todavía me queda tenemos que reparar el barco dash wall total vendido 325 barcos el día de hoy total volumen 1579 no sea dólares será 4.53 BNB en precio de barco han bajado mucho de precio los barcos hay muchos barcos baratos estos barcos no bajaban de 100 dólares este está bueno si van a entrar busquen uno que tenga bastante energía 27 dólares recientemente listado recientemente vendido vamos a ver el marketplace un momentico 0.80 este está bueno 12 de velocidad skill 7 7 morale 0.80 27 dólares bueno, aquí el marketplace vamos a ver si lo puedo aquí en látex aquí vamos a poner aquí no hay ninguno de 6 de 4 de 3 si ya lo vas a vender ya ese precio está bien pues 45 84 28 originales no tanto la fuerza tienen que ver que sean rápidos los barcos mientras el barco sea más rápido más oportunidades van a tener estos son buenos entonces como pueden ver el marketplace también se parece esto no me había fijado que ese círculo eso dando vueltecita ahí es lo mismo aquí tenemos las LAN las tierras para poder tener tres barcos miren los precios de la tierra final no hay que decir esta tierra forest forest level 1 atlanti oceán número producción de velocidad 45 estar precio ocurre en precio no entiendo nada de esto sé que los barcos se van a poder brillar igual que en Axie van a poder follar barco con barco eso lo sé 20 BNB 0.3 BNB pero no se puede estoy viendo el sitio el sistema de carga y eso es lo mismo de Axie se lo robaron de Axie será que se robaron el código fuente el de Axie es libre también será es posible caja misteriosa ahorita vale 0.1 BNB no 1 BNB 350 dólares no mi balance es este el costo es esta esto vale una caja ahorita como no tengo balance no le puedo dar a Bui ahí le puede salir cualquier barco al azar aquí te dice una cuenta solo puede tener un puerto o una caja misteriosa eso es otra cosa que hasta que no tengamos el puerto un puerto propio aquí no podemos tener varios barcos así que yo nada más puedo tener un solo barco iba a comprar otro pero para qué le damos aquí el retorno no sé todavía para qué para qué es esta función de retorno qué hace si lo dejo atrás o adelante en verdad no sé reparar el barco actualizar el barco no me dejo actualizarlo porque los toques no sé los que tengo los 70 y pico que me dicen aquí que tengo ahí ya no sale no sale nada no sé 77 aquí está un barco 0 puertos 0 ítem 0 box 77,90 qué pasa con esos perlas no sé si lo actualizaran me dieran esto que está aquí 9 puntos que se pueden asignar así estadística a través de actualizaciones no se pueden asignar menos de un punto cada estadística esta mejora requiere 24.5 fichas de perlas tengo 77 y no me dejan no sé se perdió esa plata tengo que esperar que lo actualicen y me lo pongan aquí vámonos al wiki 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 lo que les he dicho en varias ocasiones por los grupos de que CryptoBlade está cumpliendo con todo lo que dice su wiki Clases Diamantes Level Origen Market Mystery Gold Marketplace Aventura Tokerami Harbour Arena ya la arena ya está lista ya Roald Mac vamos a ver Roald Mac un momentico aquí está estamos en septiembre miren todo lo que han hecho a la fecha Harbour actuación vamos a traducir esto un momentico septiembre octubre noviembre entonces pues enero febrero marzo abril mayo o sea que tienen pensado hasta mayo del 2022 meter actualizaciones exhibición y recuperación de barcos 2 de septiembre compra y venta de barco el 8 de septiembre ya está listo ya arena versión beta 14 de septiembre ya está listo subasta portuaria 19 de septiembre es la subasta la subasta de barcos creo que es esta marplein donde la vimos ahorita donde se que vimos ahorita las tierras aquí en originales no mi cuenta Harbour ah miren esto o sea los tokens que tenía ya en el arriba aquí como decir los SLP de H-Infinity ¿verdad? los sacaron y me los pusieron para acá para marplein o sea se van para mi cuenta y se van aquí aventura regular y aquí están claimable si le damos aquí los tengo bloqueados hasta el 26 de septiembre hasta mañana puedo comprar cerrar o claimar y ahí encima nos van a pasar a mi metamax ey esto está demasiado bello yo sinceramente le doy un poquito de futuro a este juego o sea si la gente le agarra el amor y los youtubers famosos Maxmark CryptoMind Tamanu le hace una buena publicidad a este juego este juego se va para la luna se va para la luna y ahora mejor que no tenemos ni siquiera nos cobran fin por hacer las aventuras diarias está barato para entrar no se le gana mucho van a recuperar en un mes su inversión al precio de hoy si compran un barco de de 30 dólares si porque sacamos 13 26 no se como dependiendo de como esté el token como un mes mes y medio sacan su inversión y quiero saber lo de los barcos no tengo en su telegram no tengo el telegram en español no se como no dicen nada este el precio más barato low precio miren este que se ve bestial 12 de velocidad 7 de esquina ataque 7 moral 7 espacio 5 este está bueno 28 dólares lo de aquí voy now fallado de igual a andres solamente puedo tener una nave la dirección de su billetera solo puede poseer un envío en este momento cambia a otra dirección de billetera para comprar vuelvo a intentarlo en unos segundos o sea que ya el detecta que tengo una nave no puedo comprar otra entonces si nos vamos aquí a mi cuenta recompensa de aventura reclamo mi pair a veces porque está ahora si cuando está en español no aparece espero mañana reclamo mi pair me va a aparecer dentro de mi meta más y ahí si voy a poder ir para el barco la luz grey y actualizar mi barco eso va a hacer que me den más velocidad más espacio más de todo para ganar más batalla pero como ahorita la aventura veo que no está dando perlas miren tiene problemas no no sé no me aparecen aquí las cosas bien ahora si aquí la aventura no me está dando perla por la aventura ya después traeré un vídeo de por qué está pasando eso miren se tranca le doy clic 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 no hace nada entonces hay que esperar a ver qué es lo que está pasando aquí arena así ahora que lleguemos aquí a 10 bien nos dan los 11 de arena lo que no sé ahora es cómo este saldo de aquí si le damos a más este saldo de aquí se nos pasa para esta parte de aquí porque Axie yo nunca he tenido cuenta propia de Axie y Axie tiene una opción de sacar los SLP y verlos aquí en aventura riguar Winnie Action Inventory Harbor último Harbor pero no sé el que sepa el que sepa cómo hacer eso que me avise me escriba por whatsapp o en un comentario de youtube cómo que se hace eso porque en verdad no yo de Axie de SLP de pasarlo en la run y la vaina no sé pero esto lo tenía yo antes del reinicio del juego no me salen aquí yo no sé si cuando nos ganemos estos vamos a hacer estas peleas de una vez a ver qué sucede cuánto llevamos aquí 23 minutos a ver que estoy grabando con la PC me provoca hablar que jode no joda y paramos aquí bueno al que tiene este juego le va a convenir ay me puso escudo le va a convenir que yo haga todo esto y me tarde todo esto vamos a ponerle un escudo entonces escudo no esto nos cura la vida como pueden ver miren ni me quitó ni me dio ahora le disparamos ahora se mueve porque tiene el azul con el azul se mueve ahora vamos a dispararle también ya quedamos en empate paau se quedó pegado ahora sí me quitó a mí y él no le quitó ahora me curo ahora le salió esto no le debería haber salido eso a él se reinició vamos a dispararle tiene problema no sé miren se está reiniciando acá arribita no aparecen bien los saldos se queda pegado esto aquí me voy a curar porque yo veo que me está quitando a mí a mí y yo a él no le quito pero es nada y me está gustando todo me está gustando todo el modo de cobrar los tokens hay barcos muy baratos lastimosamente no me dejan comprar más barcos hay que tener un puerto obligado para poder comprar un barco y poner tener varios barcos así que sería bueno al tener dos o tres barcos que se te acumulen los los tokens se te vayan acumulando si le damos aquí botocito azul se reinicia y ni perdimos ni ganamos aquí no tenemos un sistema de energía todavía como Axie Infinity no ganamos experiencia no es como en Axie que si tenéis energía ganáis token aquí no aquí o ganaste la partida o la perdiste y ya está por ahora no he visto más nada así extraño hasta ahora he visto eso que funciona así vamos a atacarlo vamos a ver creo que a ver si le gano le queda una energía a mi me quedan dos me voy a curar primero porque le queda apenas una energía y ahora si le voy a disparar la animación no se se está trancando vamos a ver que hace voy a esperar 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 si ganó perdí bueno perdí nada me quedan dos de energía no he tirado nada le queda uno todavía a mi dos le volvemos a disparar esperamos y me dice me dice que perdí me mató el coño de su madre regrupé y pelea otra vez en el next time no pude ganar pero como pueden ver vamos a recargar aquí un momentico que le pasa a esto me está pidiendo hacer eso firmar contrato otra vez está vuelto loco un dale que no quiera aparecer ahora tiene problema tiene problema en la plataforma arena aventura 8 de 10 igualito y vamos a corrar esto que más podemos ver por aquí si le damos a home tenemos esto aquí donde vamos a poder comprar las cosas es por aquí hardware dock 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 esto todavía no está habilitado esto me imagino que va a ser en token pero pero todavía no está habilitado después que tengamos un puerto de esto si vamos a poder comprar más barcos según el wiki aquí está traducido construcción naval sería el 24 de septiembre migración de recompensa de aventura aquí está miren la migración de recompensa de aventura 26 de septiembre arena versión oficial 28 de septiembre sistema de recompensa de la arena 30 de septiembre pero ya está adelantado ya está adelantado porque ya tenemos la migración de recompensa de aventura que era esta aventura la migración ya no la pasaron para acá 77 ya tenemos la arena versión oficial 28 de septiembre hasta ahorita creo que esta ya es la arena versión oficial y sistema de recompensa de la arena 30 de septiembre todavía no hay recompensa por la arena nos va a dar recompensa por arena también en octubre el nuevo modo de aventura modo sin tarifa de gasolina o sea nos vamos a pagar viene el 10 de octubre misión mapa del tesoro 15 de octubre misión transporte 22 de octubre tabla de clasificación de la temporada de arena 30 de octubre noviembre boss fight pelea con un boss perda de la negra 5 de noviembre boss fight boss 10 de noviembre o sea otra para pelear con un boss sala de batalla 25 de noviembre diciembre torneo 5 ey están haciendo todo bien están haciendo todo bien vamos a reiniciar aquí la arena no quiero o sea que viene todavía la recompensa por arena aparte por jugar arena va a venir recompensa imagino que tirará un sistema de energía no sé aquí abajito tenemos unas cosas también tenemos este árbol que parece el de planta abresodondea oiga ellos están recolectando las mejores cosas de todos los juegos y por el modo aventura también vamos a ganar ahora y no vamos a pagar fee dios mío se viene bueno se viene bueno este juego cuando habiliten esto yo voy a comprar un puerto y me voy a comprar dos barcos más baratos para tener tres barcos le voy a apostar a este juego amigos les voy a apostar a este juego porque están cumpliendo todo lo de su Roar Mack y si cumplen todo esto van a venir muchas recompensas para este juego muchas vamos a imaginar que por el Daily Quest ya tenemos 11 11.25 11.25 token dijimos ¿verdad? pone que por aventura nos den 10 más y por ganar cada arena que tengamos que sea las mismas 10 arenas o nos den un sistema de energía así como Axie no sé todavía cómo ir a hacer que no lo veo aquí dicen que nos va a dar misiones pero no veo aquí la energía no veo nada que explique nada de eso aquí esta es la parte ingles no dice nada miren cómo se va a ver el puerto podemos tener nuestros tres barcos ahí bien bello esto me imagino que esto va a generarnos algo energía o algo el oracle hey hermanos hermanos yo no soy no doy consejo de inversión como dicen todos los youtubers ridículos que en verdad te están dando consejo de inversión lo que pasa que dicen así para defenderse estúpidos que son si les da la puta gana se meten en el juego yo invertí y me voy a quedar en él y si meten las tierras y meten todo les voy a meter porque no está caro entren pero con dinero dispuesto a perder así se los voy a decir esto si es un consejo de inversión a mis cojones youtubers pero con dinero dispuesto a perder dinero que se les va a ir por las nubes se les va a esfumar así se lo van a esfumar ese es el consejo de inversión es un consejo de inversión pero con dinero que van a perder no van a recuperar nada así si el recuperan es un extra ya yo lo voy a decir de esa manera no lo voy a decir como lo dicen los otros ridículos youtubers así lo voy a decir yo a mi manera si es consejo de inversión pero para dinero para que se pierda van a perder toda la plata aquí si ganan es un extra van a tener suerte y bueno me está encantando todo todo la recompensa aquí esto aquí el inventario se lo dije más se lo dedico a Mariano mi hermano Mariano Argentucho si estás por allá y estás viendo este video te acuerdas que te lo dije papi se parece al marco de Axie Infinity y te echaste a reír jaja si igualito ahora si es la misma huevonada hasta el el sistema de carga el gusanito ese cargando es todo de Axie Infinity y se vienen cosas buenas entonces supongamos como dijimos aquí rapidito ya alargué mucho el video es que grabar con un alacto no puede ser que me tarde tanto me provoque hablar tanto no 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 tenemos el 11.25 pone que las aventuras nos den 10 y la arena nos den 10 más no sé nos den 20 en arena estoy haciendo un cálculo 11.25 aventura tenemos toda la energía pone que nos den 6 de energía 5 4 de energía nos dan a 30 3 por 4 12 30 de energía nos dan 4 veces pone que ganemos 40 nos den 10 por cada aventura que ganemos no lo voy a poner tan alto vamos a poner que nos den 20 más en arena nos den ponele 20 más yo creo que no va a dar más pero vamos a ponerlo así eso lo multiplicamos por 15 768 por 0.08 que está ahorita el token 61 dólares cada 15 días lo ven mal y lo estoy poniendo todo bajito que yo creo que vamos a sacar más más token pero lo estoy poniendo así por la medida pequeña en verdad estoy adivinando se viene bueno hermano se viene bueno y espero que los que tengan aquí adentro se mantengan adentro y los que no que puedan invertir bueno ya saben ya con el riesgo que conlleva todas estas inversiones pero me gustó el sistema me gustó todo lo que están mejorando y si se van para youtube nada más lo único es yo 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 que pasamos de foca es el único que tiene un video de esto tiene dos videos nada más aparte mío no hay más nadie que le haya sacado videos que yo no o será que yo no sigo esos youtubers pero no he visto otros youtubers que le saquen videos a CryptoBuy así que espero que se haga más famoso este juego espero que youtubers famosos como la morcillo del raro como CryptoMine como Mashmart26 como Kamanu hagan videos de este juego porque le veo potencial así la moneda está ahorita por el piso lo que hace falta es que saquen un token que ellos usan es BNB no usan un token como AXS para comprar los barcos sino que usan directamente BNB pero a nosotros no nos interesa eso no nos interesa el pair más nada bueno sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano NanoCoin vamos por aquí vamos a llevarlo para el puerto de sus dos canales genera ingresos por internet y NanoCoin 2 respaldo nos vemos en un próximo video tengo que pausar aquí acuérdense que estoy grabando desde el teléfono y desde la laptop bye bye y y y y y